Y mira lo que te traigo yo Otra inspiración para mis tres Amores Con Chonico Gózalo así Tengo tres amores Tres bellas mujeres Les canto canciones A sus corazones Mi padre me dice Su atudo Mi madre me dice Que culpa yo tengo Por ser cotizado Mis compas me dicen Cholero Y las chicas me dicen Porque yo las quiero A mis tres amores La jovencita pa'l gusto La madurita pa'l gasto Y la otra por si acaso La jovencita pa'l gusto La madurita pa'l gasto Y la otra por si acaso Por si con ella hay un recaso Ahí, báilalo, gózalo Para la jovencita Para la madurita, por si acaso Es tu grupo Para los tres Amores Tengo tres amores Amores Tres bellas mujeres Les canto canciones A sus corazones Mi padre me dicen Su atudo Mi madre me dice Que culpa yo tengo Por ser cotizado Mis compas me dicen Cholero Y las chicas me dicen Porque yo las quiero A mis tres amores La jovencita pa'l gusto La madurita pa'l gasto Y la otra por si acaso La jovencita pa'l gusto La madurita pa'l gasto Y la otra por si acaso Por si con ella hay un recaso Por si con ella hay un recaso Día y noche Sacuy, sacuy, sacuy La jovencita pa'l gusto La madurita pa'l gasto Y la otra por si acaso Y la otra por si acaso La jovencita pa'l gusto Todos decimos Tres amores Tres amores Tres amores Te rito Y la otra por si acaso Este es tu gusto, hostia Muévelo así Un paquete Un paquete Un paquete